En este video voy a mostrarte cómo hacer para ceñir un texto en Illustrator. Esto quiere decir que la imagen que nosotros seleccionemos va a mover el texto alrededor de los límites, puede ser una fotografía o también puede ser una ilustración en vectores. Pasemos entonces a Illustrator a divertirnos un rato. Muy bien, tengo entonces acá este texto de ejemplo y bueno, antes de hacer el ceñido quiero darle dos columnas a este texto. Este texto entonces es un texto de área que creé en Illustrator sencillamente utilizando la herramienta de texto y dejando sostenido para hacer un rectángulo de esta manera. Bueno, ahora entonces vamos a seleccionar esta caja de texto y para hacerlo a dos columnas vamos a ir acá arriba donde dice texto, vamos a ir a donde dice opciones de texto de área y acá en columnas seleccionamos dos, tres, bueno las que queramos y también podríamos hacer filas, pero en este caso quiero solo columnas. Ok, perfecto. Ahora sí pasemos al ceñido. Para eso voy a utilizar esta ilustración que está acá en vectores. Si quieres saber más sobre cómo ilustrar en Illustrator haciendo estos tipos de vectores, te dejo un enlace en la parte de la descripción. Voy a colocarlo acá encima. Listo, vamos a hacerlo un poco más grande. Ok, y nos aseguramos de que esté al frente. Para eso le damos clic derecho, organizar, enviar hacia el frente. Acá obviamente está tapando el texto de atrás. Entonces, lo que hacemos es seleccionamos nuestra ilustración, vamos acá arriba donde dice objeto, ceñir texto y acá le decimos crear. Al hacer esto entonces podemos ver que el texto se mueve alrededor de la imagen. Ahora voy a colocarlo acá un momento. Listo, ya después lo organizaré mejor. Y lo que quiero mostrarte es que podemos también darle más espacio al ceñido. Si me acerco, veo entonces que el texto sí va por el borde, pero está un poco pegado a la ilustración. Entonces, lo voy a seleccionar. Voy a ir acá arriba nuevamente a objeto, ceñir texto y vamos a ir a opciones de ceñir texto. Acá entonces encontramos en esta ventanita que podemos darle más desplazamiento y recuerda activar esta opción de previsualizar. Entonces, a medida que aumentamos el desplazamiento, el espacio entre el texto y la ilustración se hace también más amplio. Muy bien, yo lo voy a dejar así de 13, le doy en OK y listo, perfecto. Acá entonces ya solo resta hacer esto tal vez un poco más grande, moverlo acá hacia abajo. Y bueno, por supuesto, tendríamos que mirar que el texto esté bien, que no hayan textos que no se puedan leer. En este caso también, al seleccionar la caja de texto, yo le dije en la parte de acá de la derecha que el párrafo esté justificado con la última línea para que se vea más interesante y fuese más evidente el efecto. Si lo dejo hacia la izquierda, bueno, acá ya no se vería tan evidente este efecto. Entonces, bueno, voy a dejarlo acá nuevamente justificado todo con la última línea a la izquierda para que se vea de esta manera. Aunque hay que tener presente que este justificado crea algunos problemas en el espaciado de los textos. Pero bueno, en este caso, para este ejemplo nos va a funcionar. Y así de sencillo es como podemos colocar una imagen o una ilustración sobre un texto y que ese texto fluya alrededor del objeto. Recuerda, es con la opción de ceñir. Y bueno, antes de despedirme, quería invitarte a que le des una mirada al curso completo de Illustrator que he creado. Es un curso en el que empezamos desde cero y avanzamos progresivamente viendo muchas herramientas de Illustrator y haciendo ejercicios para que, bueno, no solamente aprendas a utilizar las herramientas, sino que adquieras experiencia y también tengas trabajos para tu portafolio. Te dejo el enlace a este curso que he creado en la parte de abajo de la descripción de este video. No siendo más, entonces me despido. No sin antes despedirte que, si te gustó el video, le des me gusta, suscribirte al canal, compartirlo con tus compañeros y con tus amigos y que dejes tus comentarios en la parte de abajo. Ahora sí, no siendo más, entonces me despido. Te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós.